porque ya no es bacanísimo en verdad fui yo el que fallé porque que tú sabes la realidad no la realidad es que yo tú me entiendes con el ajetreo y la va en el trabajo que yo no no le dedicaba mucho tiempo tú me entiendes yo duraba hasta dos días sin escribirle mi loco tú sabes tú fallaste que tú le diría a ella tú sabes que ya lo va a ver el contenido mira ustedes nada más tenían dos días y si en su desorden ustedes uno lo ve uno lo ve chance a ustedes si ustedes habían durado un tiempo y uno había visto la bacanaría de ustedes pero en tan poco tiempo ustedes hicieron aceptó yo entonces no hay oportunidad ustedes que la chica me ha pensado que yo le está pagando con lo pero yo no le está pagando con lo verdaderamente y de que la relación se terminó por eso ella no te quería nada entonces que lo que me gente bienvenido un contenido de dejar de conocer tibicho mi gente quiero recomendarle que se suscriban al canal activen la campanita y dejen su comentario debajo de la cajita mi gente lo encontramos aquí con un tiktoker muy duro integrante del team saoc ustedes lo conoce porque últimamente se ha dado una prendida que yo no entiendo yo no sé lo que está haciendo por él está aprendido de verdad alto saoc o que lo que manejo eso que lo que es para bendiciones para ti prendida como lo vamos a tener prendida si estamos trabajando hay que trabajar para que todo el mundo la prenda si usted no trabaja no la van a prender acotado allí dije que yo si grabó un vídeo hoy y ya tú no la va a prender papi tú sabes que yo lo que doy es fuego tú sabes que tú estaba batido tú tenés un chado van que tú lo que estaba por azulcate que fue lo que hizo el tosa oco para salir de ese chado van que los vídeos le están cogiendo de 100.000 para allá moverme manito durísimo porque si yo estoy haciendo los vídeos de que un ejemplo yo estoy haciendo un tipo de vídeo y esos vídeos no me están cogiendo view muevelo de ahí a otro tipo de vídeo que a la gente le guste cuando tú haga ese vídeo le gustó trata de que los vídeos tuyo se comprometan con eso para que siempre suba alto sábado que tú sabes que aparte de run el papi saoco eco tú eres uno de los bonitillos del team en ligue de mujeres como está ahora mismo que lo que cuáles son las del team saoco que el loco está despatillando tiene que hablar la real aquí si no en los comentarios te van a tirar para adelante no voy a lo que pasa del team saoco yo no mando ninguna porque yo respeto yo tengo lealda cállate mamá huevo y vamos a hacer más cara lo vamos a hacer más corral hay una sí o no si él le quitó un pan ahí que usted atreve a decir el nombre del pana o de la o de la chica yo no me voy a dar la seña yo me imagino yo sé de qué es que el loco está hablando y porque tú dice que no sabiendo tú que si eso no cuenta no podemos seguir dándole sonido ya ok que sepa yo tú dijiste casi ahora mismo que tú estás soltero entonces tú no puedes tener parado yo estoy soltero porque no es sólo que yo no quiero pegarlo porque ya yo lo pegué a los dos que hizo que pasó con cuatro o sea que fue lo que hizo que la última relación y tú tuyas terminara que la chica me va a pensar yo le estaba pagando con lo que yo no le estaba pagando con lo verdaderamente y de que la relación se terminó por eso ella no te quería nada y llegó el hermano mío mira ella no te quería nada manito llévate de mí que no te quería lo que papito link pero nosotros duramos un año y ese fue el de respeto o pero que por eso mismo más respeto tiene que tener ella si duraron un año y de que por esa simple cosa de que se dejaron sí pero ya de molen van de esa chica ya amada le van de esa chica alto tú sabes que tú te ha aprendido tú sabes que hay saco de menores que están prendidos talazos que prendía para chiquita para pisar o coheco que tú vas a mantener en el gusto del público porque tú sabes que la forma de tito así me invito como viene así me invito se va si tú no sabes moverte como una culebra tú sabes que así me viste va a quedar en la borda no manito porque yo tengo piel de proyecto yo tengo pelo proyecto de todo lo de hacer con proyecto diferente yo estoy yo estoy haciendo todo lo medio duro por ahí jefe tú no va que yo soy el creador de los trenes también me da mejor de trenes que estoy creando durísimo pero a uno de los que tú creas de ahí con los cortales lo que te gustan de en blusa a ti lo que te gustan de en blusa corta te hago otro el hueso y no le paría lindo que lo que mate la flecha que amó tome esta noche te peco por sospecha que era más eso tiene de lo que hace tú y se lo pasaste a los muchachos para que toma po ya entonces somos un equipo de trabajo todo toma caretón también de papera manito yo te vi a mí me mandaron un contenido por whatsapp de unos menores que entraron al tinzao y yo creo que no duraron dos días ellos hola unos menores que tú que tú que yo vi que está aparecían en todos los lados contigo que aparecieron un par de contenidos por ahí en unos cuantos canales tú sabes de colega mío oiga lo que con esos menores yo soy un amor con todo el mundo entonces los menores hicieron una entrevista en el grupo también lo comentaron mucho y yo hablé como yo dije loco hagan la cosa así 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 para que no lo saquen se lo puse en de que entraron le dije eso no lo puede hacer eso no lo puede hacer eso no lo puede hacer parece yo le hablé al revés me lo hicieron le dije lo que me fallan me fallaron medio los dos estoy lleno con ustedes ahora que tú crees que va a pasar con ellos porque ellos hablaron saco mira por eso que uno tiene que tener cuidado con lo que uno va a decir porque ellos hablaron muchas cosas de lo contrario bueno no de lo contrario sino desde la competencia entonces ya ahora se quedaron sin pito sin flauta se quedaron sin tinza oco y se quedaron sin ningún otro team que quizás yo lo hubiera podido dar la oportunidad ahora en un momento como este bueno o hay o hay o hay o hay una oportunidad para que ellos vuelvan a entrar el tinza oco fue un cático que ustedes le dieron o lo que sacaron permanentemente no en verdad porque ni fui yo que lo saqué solo sacaron la cabecilla eco fue que lo zumbó ya ya y ya y eso lo sabrá eco ya yo no te puedo decir si tienen una oportunidad o no la tienen pero a tu a tu a tu entender que tú crees que tienen que hacer ellos para que ellos obtengan esa oportunidad de volver entre el tinza oco como te digo el que falló fue uno de los dos y lo sacan a los dos o sea porque un solo no se podía quedar entonces quizás por vía del que no falló puede hacer que el otro pina disculpa y lo metan puede hacer no estoy seguro pero escuché cuál es el problema mirando ustedes fallaron ustedes y rompieron la regla antes del tiempo ustedes nada más tenían dos días y si en su desorden ustedes uno uno lo voy a echar hacia ustedes si ustedes habían durado un tiempo y uno había visto la bacanaría de ustedes pero en tan poco tiempo ustedes hicieron ese todo entonces no hay oportunidad para ustedes y entonces que el el bobo es que ellos entraron se puede decir si ellos entran abatidos ustedes también cogiendo el sonido por el tinza oco pero ya ustedes no están el tinza oco ahora como la van a aprender no ya está bobo y luego lo pegamos a la gente somos nosotros pero para el tin fundido lo mandamos no hables de quiénes son esos que ya los menores están colados el tinza oco número uno que hay pero tú sabes que el tin fundido está sonando lo mandamos para el tinza oco para el tin fundido perdón esos menores si ellos quieren pídele pídele tú mismo pero yo no puedo decir nada porque que yo no soy el dueño pero yo no porque al final tú sabes que tú eres un integrante del tinza o uno de los líderes y quizás el uno de los del líder del team fundido te haga caso y que tú que tú sabes pides esa clemencita por ellos a ver si según en ese tío es una oportunidad a los medios y tienen una oportunidad por mí yo no voy a pedir oportunidad por ello ya yo a pelé y lo metí al grupo y me fallaron ya conmigo no cuenten porque yo digo que la de una oportunidad porque en el tin fundido se tanto eso esa gente dicen pídele malas palabras y pídele de lo que es que lo que es timen fundido del tin fundido es de lo mío si no puede darle toda oportunidad a mueca encárgate de eso también a sinceridad mira lo va a decir aquí otra vez no es para que te sientas mal mueca pero que yo no sé quién eres tú papi yo nada más sé de que de ti están hablando en la entrevista y en los shows y la mierda que tú estás peleando con los medios y vainas por eso yo supongo que quiero ser arrogante en cuanto a eso yo tengo investigadores para ver quién eres tú heavy pero no lo va a aceptar si él es un jefe del team él no lo va a aceptar pero que la mujer que el dueño del team que yo te estoy diciendo y ellos que ellos le dijeron a la muestra yo no sé yo no sé en verdad ese hecho yo no sé porque cuando se habla de películas de discusiones de chimes yo nunca estoy porque a mí no me gusta ese disparate si me hablas de un chime yo lo muevo durísimo menores y bubu me dijo para que le hiciera una entrevista a ustedes pero ya hay bobos porque cuando llegue a una entrevista que le voy a poner yo en el título lo botado del tiza ojo en verdad en verdad en verdad estoy infundido me cae bien tú sabes porque él nunca él nunca se ha pasado conmigo pero no lo hemos ayudado sabes por qué porque que le tira el líder a eco no pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo este vengo que le gusta que re mucho por lo personal personal tú sabes sacando las redes el chamaquito una bella persona exacto una bella persona que yo he tratado con él yo he tratado con él si no te quiere manito oye manito yo he tratado con este bien y yo puedo decir boca lleguen a que es el chamaquito una bella persona pues puede tener su boca suelta que es la cualquiera le dice cualquier vaina pero al final el chamaquito es una bella persona menores tienen que tú sabes educar se tienen que tener disciplina porque si a usted le dan una oportunidad de pertenecer a uno de los al team más aprendido ahora mismo tú no puedes hacer todo yo y tú lo dijiste en una entrevista que el sueño tuyo era tener tiempo como tú desaprovechar eso tú sabes la gente que quiere tener de ti que haría lo que sea haría lo que sea un saludo un saludo a todos los menores que siguen a mi hijo hermoso alto saoco síganlo y denle mucho like él baila muy bien pesito yo quiero ser para yo sí que yo quiero y moreno medio siete pies y tengo los cabellos malos para que salga a ti no te gustan así de los que no wey me quedo calla esa me la mano así como que la tele gordito bueno lo dejo se entrevista dale me manda un par nada más su mamá nada más su mamá lo llama él oye después de dios mi mamá manito la más mejor la más luchadora mi mamá te amo con todo mi corazón y te agradezco todo lo que te ha hecho por mí en la vida entero y tú eres una luchadora tú eres madre y padre para mí espérate que yo le tengo que decir algo a runner runner te veo involucrado con una chica de las redes me están diciendo de que que ese es tu mujer oficial que lo que habla claro aquí de nombre de nombre no es que yo no me sé el nombre de ella pero yo sé que ella es de las redes porque me ha mandado fotos allí de todo y me dicen mire ese es la oficia de runner por eso que tú lo he quitado de todo y otra cosa te quitaron a gana no 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 porque yo en verdad yo me había dejado de ella y después yo estaba yo está con otro con él para mí de todo no éramos pana cuando se metió con ella pero yo me volví para nada y yo ni sabía que él era novio de ella y me cayó para vigilarlo a él el servicio de un amigo de él para vigilarlo de que que lo que es que cómo va la cosa con ana y me cayó me cayó bien el chamaquito en verdad entonces tu manager el manager que le dicen está bebito 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 y él está frío está frío tú crees que dure esa relación tú que conocí a nadie hace mucho y tú ha tratado mucho tiempo con ella tú crees que dure esa relación claro porque ya no es bacanísimo en verdad fui yo el que falle porque tú sabes la realidad no la realidad es que yo tú me entiendes con el ajetrego y la va en el trabajo yo no no le dedicaba mucho tiempo tú me entiendes yo duraba hasta dos días sin escribirle mi loco tú sabes tú fallaste que tú le diría a ella tú sabes que ya lo va a ver contenido mira a natalia atrás de esa cámara mándale un mensaje a ana no no veía trató que su relación dure en verdad y que se siga aportando como ella se y una chamaquita bacanísima y que él está aquí esperándote para cuando no es eso mi loco tú más eso como que el agua destruir eres tú que la va a destruir o soy yo bebita tú sabes atento van por ella y te trajo como el cuarteto trata de comprar caja de bombones de dar mucho detalle compra para solas sabes porque no hay para carro para que para que tú sabes no porque él no le va a poder regaló un carro el dato el dato yo es algo que le ponen a mí de todo el dos frío con el loco ya tú estás frío tú sabes un mensaje de parte de tu contrincante que lo dejaste soltero el pobre bueno soltero no porque ya está involucrado por otro lado pero coño así no vamos a respetar los panas porque y que no son panas quitándole a las mujeres a veces daño yo creo que tú me le mando un mensaje a los jóvenes tus huellos alto alto el entrevistador que me diga un nombre que no es porque los otros días me entrevistaron y que me dijo el tipo digo como así papi como eco yo ya te dediqué runo pero sería sería un alagio a ti que te digan eco porque tú sabes que eso porque es que tienen que decirme mi nombre no es que yo me siento mal sino que no me gusta que se confunda porque la gente va a decir que doble dúo papi eco reno y al rune y alto y que reno eso por lo cual lo que tú tienes que ser doble dúo papi eco runen y alto el cuarteto lo más mejor a nosotros cuatro la llegada de la toque y fundido al tinza o como tú viste eso como tú como tu tomate ese esa sorpresa como tú como tú la tomate normal porque fue hoy que ya entró todavía dentro yo creo que ya me quedó claro y está muy prendida la menor en verdad eso eso mi gente déjame dejar que alto le del mensaje a ustedes los chamaquitos lo que andan haciendo todo en la calle si se puede nunca te rindan rapa tu madre como dice tontón ochenta y el audio por mí wey lo menor no me en verdad sobre bendiciones por ustedes y mucho amor para ustedes cuando te muevan en la calle deme en amor dije que yo no con la cara pero que mi cara es así oyeron pero ahora el mensaje nunca se rindan oyeron siempre perseveren que el que persevera alcanza aunque tu momento no llega de una vez va a llegar en algún día así que no te desesperes papito lindo y saco de amor por ustedes bendiciones y tú ronel que tiene que decirle a los jóvenes al 2 del en amor a mí de mentir no denme en amor a mí también no aburto se lo oye nunca se rindan que lo vamos a meter partirse a ojos prontamente este y eso es se lo dice la cabra ronel oigan oigan que lo que tienen que apoyar este contenido porque tuve que darle dos mil dólares a esos menores para hacer esta entrevista no diga eso porque nosotros somos humildes si tú dices eso creen que estamos cobrando no es mentira esos menores tanto tinsado con la vuelta ellos se van a dar un besito ahora muchas luces se lo voy a decir como dice un buen chino para que no le lleguen como es bye bye king chao de eso hay que traen a quien da yo